La Voz Federal de Ezequiel Melano, hola Eze, buenas noches. ¿Cómo están compañeros? Un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo les va bien? Igual por acá, muy bien. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión en La Voz Federal de la siniestralidad ocurrida en las rutas de la Argentina. Acá hay una conjunción, ¿no? Desatención y siniestralidad. Son datos que habitualmente solemos escuchar, pero cuando nos ponemos a desglosar lo que significa la cantidad de muertos en rutas de nuestro país, es realmente un dato que impacta. Este informe señala que el 40% de las rutas nacionales no están en condiciones de ser transitadas. Y este es el dato de La Voz Federal, ¿no? La infraestructura vial entre la desatención y los accidentes. La red vial de nuestro país cuenta con cerca de 640.000 kilómetros de extensión. Es una de las más extensas de América Latina. Sin embargo, su estado, mantenimiento y distribución geográfica arrastran una serie de problemas estructurales de larga data. Y algunas provincias que registraron la mayor tasa de siniestralidad fatal en la red vial nacional son Jujuy, una tasa de un 4.2%, Santiago del Estero un 3.8%, La Pampa un 3.6%, Tucumán, la misma cifra, Corrientes un 3.5%, Misiones un 3.4% y Catamarca un 3.1%. Bueno, el dato de la cantidad de vehículos que circulan en nuestro país y la cantidad de siniestros registrados en las rutas argentinas es un dato también alarmante. Tiene que ver con una política de trabajo a largo plazo para tratar de eficientizar sistemas de autopistas, autovías para bajar. Estos números que son realmente alarmantes. En todo el país ustedes se deben encontrar con rutas, tanto nacionales como provinciales, en algunos lugares donde transitan, que son realmente muy peligrosas. Y hay rutas que históricamente traccionan con números negativos de acuerdo a la cantidad de impactos fatales que tienen en nuestro país. Y allí es donde tampoco se presta demasiada atención a la hora de corregir estos problemas viales estructurales que tiene la Argentina. Hablamos con el licenciado en prevención y seguridad vial, Axel Del Olio, que nos traza un panorama federal de las rutas de nuestro país. Esto nos decía. Tenemos casi 240.000 kilómetros de rutas en la Argentina. De esos 240.000 kilómetros de rutas, y nos centramos principalmente en los 41.000 y pico que tenemos de rutas nacionales, no tenés más que un 5 o 7% de autopista-autovía. Autopista-autovía, para la gente que está escuchando, digo, ¿por qué a mí me resulta tan importante tener una autopista o una autovía? La autopista y la autovía, la característica más importante que tienes, yo voy para aquel lado, me quedo dormido y cuando me voy para el costado, me voy a la banquina de un lado, o choco con una contención, ¿sí? Un muro de cemento, un pozo ciego lleno de cocodrilo, un edificio con francotiradores, lo que sea. Pero digo, no voy a tener el choque frontal, yo me voy para allá, y el otro, vos venís de frente a mí, y cuando yo me quedo dormido, me pongo a pagar con el celular, lo que sea. Digo, el ser humano se equivocó, convirtió en negligencia, lo que sea, y se cruza de carril, no quiero que choque de frente contra el otro que viene inocente. En Argentina, la mayoría de las rutas, más allá del estado del pavimento, el problema es que tenemos mucha ruta doble mano, y mucha ruta estructural doble mano. Políticas de Estado, que piensen una ruta, un país a 20 años. Digo, estamos en una época electoral, yo no escuché a ningún candidato agarrar y decir, che, ¿sabés qué? Voy a agarrar la ruta 3. La ruta 3. La ruta 3, y después me voy al norte, la ruta 3. Sale de Buenos Aires, llega hasta el puerto de Bahía Blanca. En la provincia de Buenos Aires, tenés 949 kilómetros de ruta. Llega al puerto de Bahía Blanca. Es uno de los dos, tres puertos más importantes de la República Argentina. Ah, vaca muerta, felicidad, tenés, no sé, o la barría, tenés cemento. Digo, es uno de los puertos, en Argentina es un país de grano, no, si no vas al puerto de Rosario, te vas al puerto de Bahía, al Ingeniero White, podés ir a Quequén, podés ir a San Lorenzo, te digo, dos de los puertos más importantes, los tenés, aparte del de Buenos Aires, los tenés en Ingeniero White. Ahí tenés que llegar por la ruta 3. Es una ruta doble mano. Yo empecé a trabajar en seguridad vial en 2007. En 2008 se genera la agencia, uno de los primeros informes que saca la Agencia Nacional de Seguridad Vial es, che, miren, la ruta 3 es una ruta que tiene un punto negro. Punto Negro, desarrollo, es el lugar de mayor signo donde hay mucha siniestralidad, ¿no? O sea, chocan, 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 listo. En seguridad vial decimos que es un punto negro. Bueno, un punto negro estaba en Las Flores. Che, ese, te pregunto, ¿sabés cuál es un punto negro hoy, después de 15 años? Es Las Flores, en la ruta 3. Entonces vos decís, nadie se le ocurrió agarrar y decir, vamos a proponer, y vuelvo, no me importa si gobiernan los sanitarios, los federales. Nadie se le ocurrió agarrar y decir, che, en 2030 estaría buenísimo que Las Flores vaya blanca, azul, que sea una autovía. ¿Qué hay que hacer? Digo, vos decías, hay que apuntar a un 2030, un 2050. ¿Cómo hay que pensar una Argentina con baja siniestralidad, con mejores autovías, autopistas? ¿Qué hay que hacer? Mirá, en un momento, mientras estabas haciendo la pregunta, pensé en decir, cierro vialidad, pero después digo, no, porque me van a correr por izquierda. Pero sí saco mucha gente que está en vialidad nacional hace muchos años. Yo no puedo seguir, porque ya fracasaron. Ya está. Vialidad es un, es algo que depende de, está creada en 1936, y yo creo que más de uno empezó trabajando en vialidad y todavía está ahí tomando decisiones. Entonces, lo primero que hago es modernizar un poco el recurso humano, porque no está funcionando lo que están haciendo. Relevar un poco las rutas, relevar un poco las rutas, no me refiero, relevo los pozos, relevo la pintura. A ver, cuando a mí vos me decís, sigo en esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hago un relevamiento de, salgo con todos los que me sobran dentro de las oficinas, que están atendiendo teléfonos, mandando WhatsApp, o mirando Instagram, vas a la calle, chico, vas a la ruta, haga un relevamiento. Hagamos como hizo, mirá, te pongo un ejemplo concreto, ¿qué hizo San Luis? San Luis se peleó con Carlos Saúl, agarró y le dijo, mirá, yo vialidad acá adentro no la quiero. Agarró y generó el ente regulador de rutas, el ENRE, y dijo, yo no le voy a cobrar peaje a la gente, para el que no conoce San Luis, vos te metés en San Luis y te metés adentro de autopista. El 44% de las autopistas y autovías que están en la República Argentina, en rutas nacionales, están en una sola república, y en la República de San Luis. Entonces, con iluminada, con postes cada 150 metros, digo, ok, che, ¿qué hicieron de distinto? Porque vos venís, yo me fui a Mendoza del Congreso de Pediatría en septiembre, que fuimos a hablar del sistema de retención infantil, y qué sé yo, y a través de Santa Fe, obviamente, la provincia de Buenos Aires, Ruta 7, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, la parte de abajo de la bota, entras en Córdoba, San Luis, Mendoza. Es muy claro cuando estás adentro de San Luis, y cuando estás en Córdoba, y cuando estás en Mendoza. Es muy claro. No te das cuenta porque te dice, che, voten a los de... No, no. Te das cuenta porque está iluminado. Uy, mirá, tengo algo en el medio que me divide. ¿Qué hicieron? Laburaron, lo planificaron. Porque aparte la plata está. A mí me saca de quicio cuando me dicen, no, lo que pasa es que es caro. Axel, vos no entendés nada, porque no entendés cómo funciona la gestión pública. Loco, vos no entendés cómo, vos no entendés cómo trabaja el sistema de salud. Porque si vos entendieses que en un hospital, una UTI hoy, no sé cuánto debe estar, capaz está 400, 500 lucas, una cámara de terapia intensiva con una traqueotomía hecha porque un loco venía de frente y se la puso contra alguien. Yo no sé, pero capaz en medio palo, en su momento, antes de la pandemia, estaba 180 lucas. Voy a andar, yo calculo que en 500 lucas, quizás me quedo corto. Y una persona, yo llego contra vos, y nada, se te fractura una parte del cuello y tenés que quedar ahí, desparramado, desparramado en una cama, con días y días y días y un mes adentro de... ¿Cuánta plata salió? ¿Cuánta plata me salió todo eso? Porque es un costo que no lo paga infraestructura, que no lo paga necesariamente el Ministerio de Transporte. Vos fíjate qué loco, ¿no? Ministerio de Transporte, Ministerio de Infraestructura. ¿Por qué no depende uno del otro? ¿Por qué el INTI, que es el que me tiene que homologar un radar, me depende de otro ministerio? El radar me va a controlar la velocidad acá adentro. ¿Y por qué, bueno, nos vamos a meter en un quilombo bárbaro, pero digo, ¿por qué no discutimos cómo están, quiénes son los radares? ¿Es caja o es prevención? Bueno, muy bien, así planteado el tema, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con una política de Estado para empezar a modificar lo que sucede en las rutas de nuestro país, tanto las nacionales como las provinciales, hay desinversión, hay desatención y hay alta sinestralidad en nuestro país. Compañeros, este es, bueno, uno de los temas también que serán de agenda para el próximo gobierno en función a lo que defina la Argentina con su estructura, ¿no? Tan extensa en kilómetros y kilómetros de rutas y autopistas. Sí, esa es la clave, ¿no? Cómo se va a agarrar el debate y a quién más en torno a esto. Absolutamente. Buena semana, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel.